Para divertirnos y dejar volar nuestra imaginación con mil historias, llegamos hasta Comas, al VI Festival Mundial de Títeres. Arte y creatividad nos presentan los niños, jóvenes y los vecinos de la comunidad de este distrito. Muñecomas, 7 años llevando cultura y diversión para grandes y chicos. Comas se convierte una vez más en la capital del arte y la cultura, gracias al VII Festival Internacional de Títeres Muñecomas, el festival de títeres más grande del Perú. Estoy acompañado de José Hernández, principal responsable de que se lleve a cabo este tipo de movimiento cultural en Comas, que es el VII Festival Internacional de Títeres, ¿no es así José? Sí, estamos muy contentos de la primera fecha del festival, un festival que se inició con mucho sueño y hoy ya tiene 7 años y contentos por recibir a tantos amigos de tantos países, de tantos niños, tanto color, tanta alegría, la verdad que estamos muy contentos de esa séptima edición. ¿Qué países tenemos en esa séptima edición? ¿Quiénes han venido? Bueno, la convocatoria ha sido mundial, hemos tenido, bueno, muchos interesados, lamentablemente por el tema económico no pueden venir, pero a este año con nosotros está Argentina, está Colombia, está Chile, está México, están nuestros amigos de Francia, entonces, y bueno, Perú obviamente y estamos muy contentos de tenerlos. Hay títeres de todo el mundo para todo el mundo entonces. Así es, así es, la magia de los títeres, esta alegría, el corazón de un niño. Yo vi por primera vez títeres cuando tenía 3 años, se me quedó ahí y dije algún día, algún día esto será posible y bueno, y es que estamos disfrutando, teniendo títeres para todos. Hemos empezado el día de hoy con un pasacalles aquí por Comas, ¿no? Con todos los niños, el más chiquito hasta el más grande, porque eran grandotes, sabían también, pues, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los diferentes grupos amigos que nos acompañan en el festival, los grupos locales que tienen trabajo de calle, trabajo con Zango, estuvo la Gran Marcha de los Muñecones, un importante grupo de nuestro barrio, donde nos hemos iniciado nosotros, estuvo acá con nosotros a acompañarnos con unos tremendos personajes, también estuvo Los Heralos del Cerrito, una compañía que también nació y que sigue trabajando en sus barrios, Puglia y Pacha, igual, o sea, y talentos que tiene una comparsa de batucadas que han hecho la guía, el sonido, el ritmo y el color. La alegría. La alegría aquí en este festival. Perfecto, José. Bueno, yo, el show ya empezó, así que yo te dejo porque me muero de ganas de ver ya el espectáculo de los títeres, así que después conversamos, ¿está bien? Ya somos dos. Vamos, entonces, vamos. Vamos. Estoy aquí con los muchachos que le ponen la música, la alegría a todo el festival internacional, aquí con los batuclowns de Comas, ¿no, muchachos? Sí. Sí, vamos. Chicos, ustedes han estado en el pasacay, poniendo la alegría, tocando los tambores, ¿no? Una cosa increíble. Es bonita esta tarde cultural, ¿la gente se engancha o no? Sí, mucho se engancha, sí. Bastante, 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 sí. ¿Qué es lo más divertido de aquí, de este festival internacional de títeres? Que las familias se reúnen, están juntas y pueden disfrutar de un buen espectáculo. Ajá. ¿Ah, sí? Y acá, por acá, a ver, ¿tú qué estás tocando? El zurdo. ¿Ah, el zurdo? Sí. Ah, ¿tú eres zurdo? Sí. Es medio zurdo para hablar también, ahí está, ya, perfecto. Chicos, y ustedes son de aquí de Comas y siempre llevan así cultura a todos los hogares, ¿o no? Sí, siempre tratamos de compartir con la comunidad siempre que podemos. Es importante. Sí, es importante. ¿Todos saben tocar o alguno hace la finta nomás? No, todos, 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 todos. ¿Todos se han tocado, no? Sí, 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 todos se han tocado. A ver, toquemos algo para demostrar un poquito así, a ver. Ahí va, a la one, a la two, a la two, three. Sí. ¡Ey! 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 ¡Gracias! de esta iniciativa que se da en Comas, en Lima con el movimiento de los títeres aquí esta tarde cultural Pues a mí me parece un ejemplo digno de imitar de todos los municipios de todos los distritos de Lima ojalá todos los municipios tuvieran un festival para chicos, en este caso de títeres ¿no? Genial, me parece que incluso los padres de familia que no han venido debieran acudir en masa a ver los títeres en Muñecomas ¿Qué van a presentar el día de hoy? Hoy vamos a presentar una versión ecológica y no violenta de los tres chanchitos, no violenta porque la resolución del conflicto es dialogada el ojo y los chanchitos llegan a un acuerdo Como debería ser, ¿no es así? Así es, no tenemos que contar en todas las historias, dramas, tragedias sino cómo le aportamos al público para que empiece a comunicarse el diálogo como resolución de cualquier problema Ahora me encuentro acompañado de los amigos de Chile Muchachos, ¿cómo se llama su grupo? Compañía de Teatro de Títeres Telón Negro Telón Negro, ¿primera vez en Perú? ¿Y habían venido antes a presentar el espectáculo? No, esta es nuestra primera vez aquí en Lima y nuestra primera vez en Perú también ¿Qué tal? ¿Cómo los ha recibido la gente linda de Comas? No tenemos en qué quejarnos Yo creo que hay una amabilidad fraterna Se nos ha atendido muy bien y estamos contentos de estar acá en este espectáculo ¿Ustedes van a presentar ahora más tarde? No, nosotros nos presentamos el día martes El día martes con la niñita y el lobito cazador ¿La niñita y el? Lobito cazador ¿La niñita y el lobo cazador? ¿Y por acá? ¿Por acá qué entendemos? Claro, porque le pregunta él nomás y a mí no me preguntan nada, usted hoy ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo gallina francolina ¿Primera vez en Perú también? Sí, la verdad que estoy primera vez pero volveré de nuevo ¿Qué has comido ahora que has estado por acá? He comido muchos maizitos, tostados Estoy muy contenta de la comida peruana Está exquisita ¿Y qué tal la gente de Comas? Uy, la gente de Comas es muy simpática nos han entrevistado mucho Estoy pero súper feliz Ahora estamos con Juglar Teatro de aquí, de Perú ¿De dónde exactamente es usted? De San Juan del Urigancho, en Zárate Ya vino aquí a Comas al festival para demostrar el arte que tienen con los títeres Sí, ya es la segunda vez que vengo y me encuentro con muchos compañeros que también hacen teatro de títeres ¿Qué van a presentar hoy? Vamos a presentar el Fiel Manchas que es una obra que trata de la amistad del buen trato en familia y es muy entretenida para niños de 6 a 8 años más o menos ¿Es importante llevar la cultura a todas las ciudades de Lima a través de los títeres? Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos sembrando en los niños y lo que se siembra en los niños pues eso le va a quedar para toda la vida ¿No? Por eso es importante ¿Él piensa igual o no? Por supuesto que sí Es muy importante Es muy necesario y es muy útil Todos los niños aprenden con los títeres y eso es bueno porque niños buenos ciudadanos buenos Representando al Perú Así es, representando al Perú Acá se siguen divirtiendo las familias de Comas Estamos aquí con el señor con su hijita ¿Qué tal la tarde cultural de títeres? Muy bonito, muy bonito Estamos pasando de familia Excelente, está muy divertido ¿Ustedes son de aquí de Comas? Sí, somos vecinos ¿Han visto el pasacalles? Sí, por la casa pasó y ahí nos hemos unido a ellos ¿Ellas enteraron? No ¿Ya sabían? Todos los años venimos Todos los años venimos porque todos los años es acá A los niños les encanta, ¿no? Les encanta A ella, al menos a chiquita los títeres El teatro les fascina Es una iniciativa que debería repetirse más seguido, digamos Sí, la verdad sí y debería ser no solo aquí porque como es Muñecoma se centra aquí pero debería ser también para otros visitos y dar la oportunidad para que tantos niños se enriquezcan esta cultura este arte, ¿no? que les gusta definitivamente mi hija me dice vamos a los títeres está desde ayer y la traje hoy día de todas maneras Toda la expectativa ¿Han visto el pasacalles? Vi, vi desde mi ventana hermoso se ve muy bonito la verdad ¿A ti te gustan los títeres? ¿Sí? ¿Estás esperando que salgan ya? Sí ¿Viste el pasacalles? Sí ¿Hay algún títeres que te haya gustado más? ¿Te acuerdes? ¿Cuál, por ejemplo? Sí ¿Los grandazos, viste? Sí Bonitos, ¿no? Grandes, ¿no? Chicos, ¿ustedes son de aquí de Comas? Sí ¿Y qué tal la tarde cultural de títeres? Buenas ¿Has visto el pasacalles también? Hemos estado ahí caminando Harto, duro Y la gente sale de sus casas a verlos, ¿no? Sí ¿Y tu amigo habla o no? No ¿No habla? Es mío mentiroso, ¿no? Ah Pinocho Por eso le creas de su nariz ¿Ustedes son mentirosos? No, no, no Muy bien ¿Van a disfrutar entonces de los títeres? Sí ¿Debería haber más así más tardes como estas o no? Obvio Obvio Ya, perfecto Sigue comiendo tu canchita nomás Listo Él no habla, ¿no? Tú tampoco Estamos acompañados nuevamente de José Hernández José, hemos disfrutado del espectáculo del pasacalle Los niños se siguen divirtiendo Es algo espectacular Y aparte de estas funciones también hay otro tipo de actividades, ¿cierto? Sí Bueno, este año tenemos cuatro actividades importantes Es la de capacitación docente en el arte como herramienta mediatizadora de los aprendizajes Tenemos también los talleres Hay una feria de talleres le llamamos Arte Educa que es una feria de talleres que se suman a esta idea Entonces son talleres para niños son cerca de 20, 25 talleres para niños que están todos los días desde mañana domingo, lunes y martes desde las 10 de la mañana hasta las 2 Luego tenemos las clases maestras Este ciclo de clases maestras son los maestros titiriteros comparten con su homólogo con los otros amigos compañeros titiriteros las formas de cómo trabajan lo mejor que tienen de su arte de los títeres y luego las fiestas de los títeres que son funciones todos los días de partir de las 4 de la tarde Como para no perdérselo entonces una cosa espectacular ¿Y qué se planea hacer para la siguiente edición? Para la octava edición para el próximo año Bueno Terminado el festival inmediatamente tenemos ya preparado la siguiente convocatoria estamos bueno queremos y siempre soñamos llevar el festival a otros a otros departamentos estamos por ahí con Cusco que por ahí se anima y a veces no Guaraz que también quiere llevar Huancayo que se los quiere llevar entonces es por ese lado a nivel nacional y el otro sueño que tenemos y lo queremos compartir con el público de Haciendo Perú es que queremos armar la ruta latinoamericana del títere en comunidad en los barrios es un sueño que compartimos con los amigos que vienen los amigos que vienen son amigos muy especiales porque son un espacio donde no se cobra donde ellos donan su trabajo pero con las ganas de construir un nuevo país cultural entonces en base a eso hay otros locos como nosotros que hacen en sus barrios vamos a juntar a todos esos locos y vamos a hacer esa ruta latinoamericana del títere muñecomas estamos Haciendo Perú muñecos y muñecones para grandes y chicos para toda la familia sin duda una actividad cultural que nos permite a todos seguir Haciendo Perú buscando sangre fresquita para comer tengo mucha hambre voy a buscar a alguien para chuparle toda la sangre y tú ¿qué haces para tener un estilo de vida saludable? da el primer paso asistiendo este 4 y 5 de noviembre al primer foro internacional de promoción de estilos de vida saludable regístrate gratis a www.adelantecontusalud.org registrarse y cambia tu estilo de vida en los ríos y en los valles estamos Haciendo Perú en la calle y en los escuelos estamos Haciendo Perú todos estamos Haciendo Perú Haciendo Perú